Hola, buenas noches. Hago este vivo, no lo tenía planificado, pero vi algo en Twitter que me obligó a hacerlo. Acá los acompaño con nuestro amigo, es antiderecho, es anticuarentena, por eso está muerto. Es alguien que, esta era una persona que respetaba la constitución, los símbolos patrios, creía en la libertad, bueno, así terminó. Así íbamos a terminar todos nosotros antes de tiempo si no reaccionamos. Bueno, mal chiste, lo tenía ahí, quería que figure. Una prop. Bueno, buenas noches. Como dice la descripción de este video, salió una nota, creo que fue en Infobae, donde se habla del Corona Sutra. ¿Qué es el Corona Sutra? Aparentemente, técnicas sexuales para no contagiarte COVID, si estás garchando con un infectado. A ver, ¿cómo podemos analizar esto? Porque, ¿están sugiriendo que vos tomes medidas higiénicas especiales para acostarte con tu pareja durante la cuarentena? Porque se supone que estamos en cuarentena, no podés ir y coger con alguien con quien no convivís. No hay manera, es ilegal. Una de dos. O el diario está avalando el sexo romper, o sea, que rompas la cuarentena para tener sexo. O nos está diciendo que no podemos trabajar, no podemos estudiar, no nos podemos manifestar para no romper la cuarentena porque nos podemos contagiar, porque el virus es súper contagioso. Pero sí podemos coger con un infectado teniendo precauciones. Yo no sé si el autor de la nota tuvo sexo alguna vez en su vida. No lo entiendo. Es tan ridículo que estoy casi segura de que es una tomada de pelo. Que al pibe que escribió la nota le quedaba un día de laburo en la redacción y dijo, me voy a ir a lo grande, me voy a ir cagándome de risa, los voy a hundir con esta nota. Porque después de una cosa así, ¿cómo volvés? ¿Cómo volvés de algo de eso? No hay manera. Bueno, tengo una lámpara acá. A ver si puedo... Bien creepy. Es una lámpara de voz convertida en chimenea. Da sensación de calor. Sensación de calor. Tenemos una estufa en toda la casa y bueno, hace frío. Por eso no estoy subiendo fotos en bolas ni videos en bikini porque en mi casa hace frío. Créanme que si no estaría en pelotas. Pero bueno. Buenas noches a todos. La jubilación a Vudú, sí. ¿Y cómo será el hisopado para coger? Dice Lucho Gutiérrez. Facundo me pregunta si vi lo que hicieron en Córdoba y Rosario. En Rosario no, pero me enteré que en Córdoba excombatientes de Malvinas se dedicaron a hacer lo que había que hacer. Bajar la bandera del orgullo a modo de reclamo. Vi las escenas de violencia posteriores cometidas hacia los veteranos de Malvinas. Ellos se defendieron. Vi que había un grupo de patriotas alrededor del mástil y después una embestida de gente atacándolos. No me importa cómo le llamen, ellos están defendiendo la constitución. No puede haber otra bandera arriba de la bandera nacional. No puede haber. ¿Se puede compartir? Sí. ¿Por qué no? Pero en el mástil principal de la plaza, poner la bandera homosexual del lobby LGBTI... No. Está bien. El veterano dijo trapo. Eso puede sonar ofensivo. Pero no importa cómo le llame él. Y cuando cuestionan el hecho de que sea un héroe o no... Disculpame, es un tipo que fue a pelear por la patria, aunque lo haya querido o no lo haya querido, y volvió. Y ninguno de los giles que estaban ahí atacándolo, lo hizo. Entonces, cerremos el orto. Aparte, no estaba atacando a una persona en particular. Estaba bajando un símbolo que no puede estar más alto que la bandera nacional. Es por la constitución nacional, porque es lo que nos representa como país. Y se percibe y se siente como un pisoteo y un abuso. Hay límites para todo. Esa decisión la toma un político, el intendente de la ciudad. Sin consultarlo con la ciudadanía, solamente para ponerse a favor de un lobby, que vamos a ver si le alcanza para una reelección. Vamos a ver si le alcanza. Porcelanato líquido Pablo Andrés. Karen Amorón dice, siguen matando gente. Seferino Nadal. Les dijo que no podía respirar, la metieron la rodilla en el cuello. En efecto, tenemos otro muerto en democracia. No me interioricé sobre el caso, porque voy a ser sincera. Estuve, tengo mucho frizz, estuve todo los últimos dos días atendiendo a mi vieja. Bueno, está delicada y yo tengo que estar con ella. No me puedo llegar a enterar de todo. Escuché que sí, hubo otro muerto. Que fue como la muerte de George Floyd, pero que no vemos a todo el mundo quejándose en las calles. No sé por qué. Entonces no puedo entender... A ver, encima estamos hablando de la bandera del orgullo gay. No estamos hablando ni siquiera de la huipala. No estamos hablando de una bandera que identifique a una población en concreto. No, no. A un grupo que tiene una orientación sexual distinta. Mira, la orientación sexual es más importante que la patria, por supuesto. Pero después te dicen que si vos hablas de meritocracia, o sos un liberal individualista, sos antiderechos. Pero sus derechos están por arriba de los tuyos. Miren, soy de una generación que mamó el tema de la igualdad y la diversidad. Y para mí es natural ver a una pareja gay, tener amigos homosexuales. Me chupa un huevo. O sea, hago cosplay. Gente, soy una persona... No soy una persona tradicionalista en el sentido social de la palabra en todo. Soy reservada con mi propia sexualidad. No, nada, pero es una cuestión personal. Me han dejado de hablar amigas por no querer ir a ciertas fiestas. Pero es una decepción personal. Nunca me metí con la sexualidad de otros. Pero todo este enrostramiento, este dedo en el orto, dedo en el orto, dedo en el orto... De hecho, yo me acuerdo que cuando tenía 17 años, mi mejor amigo del colegio era gay. Y yo fui la que lo acompañó a los boliches gays de la avenida Córdoba para ver si se definía. Lo acompañé. ¿Qué hice? Bueno, como yo era chica y no entendía qué onda, dije... Bueno, para estar a tono... A ver, voy a tratar... Tenía 17 años, ¿ok? Digo... Bueno, ¿cómo se estira una lesbiana para ir a un boliche? Porque no quiero que me vean como una heterosexual porque me voy a sentir desubicada. Yo voy a acompañar a mi amigo a ver qué descubre eso. Bueno, entonces dije... Deben ser muy elegantes. No sé qué imagen tenía de las lesbianas, pero no es la que tengo hoy día. Hoy me doy cuenta que es un... Por lo menos las que uno ve en las manifestaciones no son así. Bueno, me vestí con ropa de mi mamá, me vestí como una señora seria y fui. 17 años. Bueno. Al toque todo el mundo se dio cuenta de que no era de la comunidad, naturalmente. Fueron reinclusivos, me sentí re cómoda, estuvo buenísimo. Aunque tuve que bancarme a unos perras, cispaki, todas esas cosas. Cispaki no, paqui. Cispaki no se usaba. Pero todo bien, o sea, no me lo tomé personal. Me chupó un huevo. O sea, yo en un ambiente que no me correspondía. Me cansé de escuchar cómo los heterosexuales habían arruinado a América. Y la verdad es que comparto. Los giles que se iban a ver si conseguían un trío con dos lesbianas me hacen reír el orto. Sinceramente. Pero eso es una cosa. Ahora, lo que está pasando hoy en día hace que gente que no tiene ni un gramo de resentimiento hacia los homosexuales está empezando a enojarse. Pero yo no es que mi vecino gay, ahora me voy a enojar con mi vecino gay. Pero cuando vea que hacen algo como lo que hicieron en Córdoba, voy a reaccionar. Pero voy a reaccionar en serio. Y tienen suerte de estar al lado de esos héroes de Malvinas. Porque ellos se tenían que contener y se contuvieron. Yo no me hubiera contenido. Si yo veo una masa de gente que se me tira encima, reacciono. Porque ya lo he hecho. Y lo haría mil veces. Y una cosa más. Estamos en cuarentena. Y se supone que hay que mantener distanciamiento social. Esa gente no lo estaba manteniendo. Se tiraban encima unos encima de otros como si... Bueno, ellos saben algo que nosotros no sabemos. O el COVID no afecta a los lobbies de izquierda. Porque basta. Ya estoy con las bolas al plato. Todo el lobby LGBT... No me refiero a los homosexuales. Me refiero al lobby LGBTQ. ¿No? Está financiado por la izquierda. Y ya ellos mismos dicen, no podés ser puto y de derecha. Qué inclusivos. O sea, que vos... Vos... Nacés... No nacés con una sexualidad. Pero nacés con una ideología política. O sea, naturalmente cuando vos nacés... No te pueden asignar el sexo. O sea, vos... No importa si naciste con pene, con vagina. El médico no. Tiene que cerrar los ojos así. Y decir, bueno... Poner en el certificado lo que el niño decida cuando sea mayor de edad. Y mientras tanto, si hay que tratarlo de alguna enfermedad acorde a su sexo. No importa. No tiene sentido porque de todos modos el fisiólogo que lo atienda, salvo que sea de la comunidad LGBT... O haya estudiado en una universidad pública... No. Va a saber diferenciar un pene de una vagina. O no. ¿Por qué? ¿Va a poder decirlo? ¿Usted tiene cáncer de próstata? ¿Señora? O lo van a colgar en la plaza pública por decirlo. No entiendo. Ahora, resulta que vos nacés... Con un sexo... Pero ponele que... La sociedad te convierte en un monstruo de derecha. ¿No? La sociedad. Y de pronto... No sé. Sos... Te identificás como hombre y te gusta la banana. Te gusta la happy. Sos recontra puto gay. O sea, ves los bigotitos de Freddie Mercury y se te cae la baba. Pero no podés ser de derecha. O sea, no podés... ¿Cómo vas a ser gay y de derecha? No podés. Tenés que renunciar. O a ser gay, o a ser de derecha. Lo mismo. Ah, no. Si vos sos... No existe el feminismo de derecha. ¿Saben qué? Es verdad. No existe el feminismo de derecha. Porque el feminismo es un cáncer que las liberales, las libertarias y las mujeres de derecha no tienen. O sea, mi generación cree en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y que no tiene nada que ver tu orientación sexual con tu... Vos como ser humano, o sea, chupa un huevo. Entonces, dejen de inventar dramas, dejen de victimizarse y respeten los símbolos patrios. Y respeten a los hombres que fueron a morir a las islas malvinas en una guerra que fue justa o injusta, que se debió llevar adelante o no. Hay opiniones diversas, pero sobre lo que hay unidad de opinión es que los argentinos jóvenes, mayormente, que se fueron a morir a las islas y los que sobrevivieron, lo hicieron por la patria. Y no podían resistirse tampoco. Entonces, ¿cómo es esto? Los hijos de los desaparecidos tienen todos los privilegios. Es más, los hijos de los desaparecidos y los beneficiarios del terrorismo de los montoneros pueden comprar dólar sin límites. Vudú puede ir y comprar dólar sin límites. Vos no. Y los hijos de los soldados que murieron en Malvinas, no. Jodete. Tu papá fue a la guerra a morir, te jodés. Tu papá se murió en la guerra, te jodés. Tu hijo se murió en la guerra, te jodés. Ah, pero si tus papás eran terroristas, tomá subsidios, tomá plata, tomá todo. Comprá dólares, dale, sos el jefe ahora. En eso estamos. Es mucho peor que Venezuela esto. Porque lo estamos viendo. Tenemos el ejemplo delante de los ojos. Y basta de votar por miedo. Podemos tener... Podemos tener un poco de coraje. En fin. Bel Fama dice, hombres que fueron a morir a Malvinas eran pibes. Bel, mirá, yo decía lo mismo. Pero, ¿sabés por qué no hay que decir pibes? Me lo dijo gente que creo que tiene razón. Yo no creo que... Era un pibe para la mamá. Pero él cuando... Ese chico fue a Malvinas. Ya automáticamente por poner la patita ahí. Se convirtió en un hombre. Entonces, más vale recordar. Más vale. Yo era chiquita. Yo ya había nacido cuando fue a la guerra. Y tengo recuerdos. Tengo recuerdos de mi prima tejiendo bufandas. Tengo recuerdos de mi mamá llorando frente al televisor. Eso fue algo que me marcó de chiquita. Yo no... Yo cometí el error durante mucho tiempo de decir los pibes de Malvinas. Me dijeron, no. No son pibes. Eran pibes cuando... Antes de ir a la guerra. Sí. Pibes son estos retrasaditos. Que están rompiendo la cuarentena y el distanciamiento social. Pegándoles a los sobrevivientes de la guerra. Pegándoles a los sobrevivientes de la guerra. Se dan cuenta de lo que está pasando. Fue un hombre a descolgar del mástil central de una plaza. Una bandera que no es la nacional. Que es de un lobby internacional financiado por un filántropo complejo mesiánico con ideología de izquierda que es George Soros. Y tantos otros que van a aparecer o seguramente están ahí. Fue un héroe de guerra a descolgar eso. Porque es el lugar que le corresponde a la bandera nacional. Y un conglomerado de retrasados intelectuales le fueron a pegar. Y los medios de comunicación los llaman antiderechos. Ese hombre no te impide vivir tu sexualidad. Vivila como se te cante el culo o la concha. Nos chupa un huevo. Pero ya el ataque contra la patria es inaceptable. No se puede permitir este atropello. No es contra la comunidad homosexual. No nos importa. Somos todos argentinos. Ustedes también. Ustedes también son argentinos. Y saben que me juego los ovarios a que a las islas también fue a morir más de un homosexual. Salames. Porque saben que tener amor por la patria no tiene nada que ver con tu orientación sexual. Vos podés ser puto y patriota también. Retresados. Pero no puedo creer. No puedo creer. Nosotros nos dicen anticuarentena, antiderechos. Por salir a pedir por la república, a pedir por la constitución nacional, para pedir trabajo, una flexibilización de la cuarentena. Que parece que está totalmente al pedo. Porque ya tenemos más muertes que los países que estaban peor. Después de 100 días de cuarentena. ¿A quién vamos a culpar? ¿Es culpa nuestra o de los políticos que no lo supieron hacer? Basta. Es ridículo. Se está fundiendo mucha más gente de la que se ha muerto. Entonces. Y de hecho, mucha gente de la que se ha muerto se murió porque se tenía que morir. Digámoslo como es. Si hubieran... A ver. Estoy escuchando constantemente. Se murió fulano de neumonía. Se murió mengano. ¿Sí? Tengo... A ver. Tengo una tía... Una tía segunda, digamos. Porque es medio tía. Es la medio hermana de mi mamá. Que... No quiero preguntarle a mi tía que es de Córdoba y es la que está al tanto. ¿No? No le quiero preguntar si está viva o no. Pero es una mujer mayor. Y se suicidó. O sea, se intentó suicidar. Por la cuarentena. ¿Sí? Gente. Por la cuarentena. Y una... Y la mejor amiga de mi tía falleció también. Y no la pudo ir a ver. Mi tía tiene 80... 82 años. ¿Se entiende lo que estamos pasando? Tenemos prohibido ir a los funerales de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia. Tenemos prohibido ver a nuestra familia, a nuestros amigos. Tenemos prohibido trabajar. Tenemos prohibido trabajar si no somos esenciales. Que les debo recordar. Todo trabajo es esencial. Porque lo esencial es poder llevar comida a la mesa de tu familia. O la tuya propia si estás solo. En todo el país, la gente se está muriendo de hambre. De depresión. Hay desaparecidos en democracia. ¿Sí? La primer desaparecida... En San Luis. Florencia. Mali. Detenida por romper la cuarentena porque salió a la calle un día que no le correspondía al DNI. Apareció muerta la mañana siguiente después de estar encerrada en la comisaría. Y están muriendo personas de manera que no debería ocurrir en democracia. Y están todos protestando por George Floyd. Un delincuente yanqui que un policía medio delincuente mató mientras lo arrestaba. ¿Qué nos importa con los quilombos que tenemos acá? Bel Fama dice, yo tengo a mi tía, abuela y a mi abuela de 97 y 93 años. Soy la única hija, nieta, todo. No me dejan ir a asistirlas con mi mamá médica metida 24-7 de guardia. Bel, ¿qué te puedo decir? Anda y asistilas. Anda y asistilas. No te pueden detener. De hecho, ahora que se acaba de anunciar el recrudecimiento de la cuarentena, el endurecimiento de la cuarentena, yo presté atención a lo que decía el periodista porque no lo voy a escuchar de Alberto. No, lo escucho y vomito. No puedo. Entonces, escuché, son dos minutos y decían que si vos circulás, si vos tenés que circular por la calle para atender a una persona mayor, una persona enferma, tenés que sacar el permiso para las 24 horas y solamente dos veces por semana. No sé cómo carajos haría yo si mi vieja viviera a 20 cuadras. No podría. Entonces, hay una excepción que es, vos tenés que llevar tus documentos y tu argumentación. ¿Qué quiere decir? Si vos no tenés permiso, pero estás yendo a asistir a tu familia, ¿no? Solo tenés que presentar el documento y decir, mi vieja está sola, se cayó, me llamó para que la llueve a levantarse. Algo que me pasó en muchas ocasiones. Entonces, vas y lo haces. Es momento de priorizar la familia, la vida, los negocios personales, los negocios familiares, lo que te hace vivir. ¿Sí? Cuando veas a un hijo de remilputa denunciar a otro argentino al 134, o te enteres, anota el nombre, dónde trabaja, el domicilio. Armate una lista, las vamos a compartir entre todos. Que esos hijos de puta no puedan trabajar nunca más cuando termine la cuarentena. ¿Saben qué? Tengo otra cosa para decirles sobre los maestros que están a favor de la cuarentena. Particularmente las maestras de dibujo, que son tan esenciales para la vida del artista. Porque el arte es algo que se aprende en sí. Vos no elegís, vos elegís tu sexualidad, elegís tu género, elegís todo, ¿no? Pero no podés elegir ser artista. Te lo tiene que enseñar una maestra. Bien. Ojo, nada en contra de las maestras de arte. ¿Saben por qué? Porque yo enseño arte. Y en parte, mi negocio es ese. ¿Sí? Yo enseño. Entonces, arte. Cosplay encima. Cosplay. ¿Entienden? Lo banal que es eso. Entonces, lo que estamos criticando acá es que vos seas una zurda de mierda, que vive del Estado. O sea, que la excusa para vivir del Estado es, como no servís para hacer arte, vas a enseñarle arte a otras personas, cobras un sueldo completo, reclamás el aguinaldo entero, y sí, llamás a una movilización de CTA para la calle. Ah, pero yo soy de anticuarentena, yo no puedo. Pedir yo para trabajar, no. Pero vos sí podés, aunque estás en tu casa dando clases de arte por internet. No sé, supongo, imagino. Y quiero pensar, por favor, que esos chicos tienen guita para pagar internet, porque si no, directamente no tienen clases. Entonces, ¿qué al pedo es la educación pública? Y también la privada, ¿eh? ¿Qué al pedo? ¿Qué al pedo? Bueno, ¿saben qué? Desobediencia civil, gente. Se termina. Este, en fin. Miren, Tanita Sin, no estabas llorando, se me trabó internet y estás insultando. ¿Sabés dónde te puedes ir, Tanita Sin? Te puedes ir bien al ano de Alberto. Metete ahí, metete a presión y quédate ahí adentro. Dale, y hacelo feliz. A ver si nos deja en paz. En fin. En fin. La izquierda carece completamente de empatía. No tienen sentimientos. Por eso están todo el tiempo acusándote a vos de carecer de empatía. Por eso, los medios masivos están publicando una nota hablándote de Corona Sutra. ¿Cómo coger con un infectado de COVID sin contagiarte? Ah, o sea, es tan contagioso el coronavirus que vos no podés ir a estudiar, no podés trabajar, te tenés que fundir, no podés ir al hospital, pero podés coger con un infectado si sos cuidadoso. Pero, ¿qué carajos es esto? ¿De qué estamos hablando? No lo entiendo. No tiene sentido. O sea, nos están tomando el pelo en la cara, pero descaradamente. ¿Y lo vamos a permitir? Bueno. En fin. A ver, Luis Raulón dice... La madre de una amiga falleció por no poder asistir durante meses al médico que la trataba. No la dejaban pasar en el límite de la provincia. Bueno, mi mamá tiene cáncer. La diagnosticaron dos semanas antes de la cuarentena. Los médicos... Tenemos un médico visitador que vino dos veces. Nuevo, porque el anterior resultó ser un tremendo pelotudo. ¿Sí? Que... Quiso mandar a secuestrar a mi vieja para hacerle un hisopado de COVID. En el hospital, no sé por qué acá no. Porque había tenido un pico de fiebre. Listo, ya está. No digo más nada. No entiendo los médicos que son cómplices de esto tampoco. No entiendo. Sé que no son todos los médicos. Sé que son algunos los cómplices. La mayoría de los médicos están empezando a saltar. Y otra cosa más. De hecho, los han detenido en Santiago del Estero, en Córdoba. Los impiden manifestarse. O sea, las maestras de arte están exigiendo que se les pague el aguinaldo completo. Pero los médicos... No. Los médicos no. Y tienen que estar trabajando así, sentaditos en su lugar, como corresponde. Los médicos no. Bueno. O sea, han conseguido que la gente prefiera morirse en su casa antes que llamar a un médico también. Muy bien. Les recomiendo que si no me siguen en Twitter y les gusta la guerra, síganme en Twitter también. Mi Twitter es igual que mi Facebook, es Lilia Lemoyne. Y suelo publicar cosas que les puedan interesar con mucha más frecuencia que aquí en Facebook. Los que te estoy dejando para los vivos. Mientras no me den de baja la cuenta, voy a seguir acá. Pero estaría bueno que me sigan también en Twitter por las dudas. Porque también me pueden dar de baja Twitter. Pero nada. Yo trato de tener cuidados, pero nunca se sabe. Estoy en la mira de los call centers, así que... No sé qué puede pasar. En fin. Ah. Y antes de irme, les voy a dejar una noticia. Quiero que se enteren. Yo más o menos lo vine insinuando. Pero ahora se los voy a decir. Y después voy a hacer algún video al respecto. ¿Por qué ya es un hecho? Hay un compuesto que se llama dióxido de cloro. MMS o CDS. Son dos variantes. Que ya se ha utilizado para curar el coronavirus en cuatro días. ¿Sí? En cuatro días. No solo el coronavirus. También la malaria y un montón de otras enfermedades. Pero vamos a hablar del coronavirus. ¿Sí? Resulta que en Guayaquil, en Ecuador, un grupo de médicos lo puso a prueba por emergencia. Porque no tenían recursos. Y descubrieron que funcionaba. Ahora, Bolivia se convierte en el primer país en ponerlo a prueba en hospitales. ¿Sí? Están comprando, están abasteciéndose de CDS porque han demostrado a los médicos que funciona. Bueno, para que sepan, el CDS, busquen, van a encontrar información del CDS siempre diciendo que es venenoso, que es lavandina. Bueno, no, mentira, no es lavandina. Es una sustancia que se utiliza para potabilizar el agua y limpiar las bolsas de sangre que se usan para las transfusiones de sangre. Bueno, ¿qué hace oxígeno a la sangre? O sea, lo que se necesita hacer para combatir justamente el coronavirus. Ahora bien, mal utilizado, mal preparado, puede ser letal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. No salgan a consumirlo así como así. Pero sí podemos pedirle a nuestro gobierno, como los médicos de Santiago del Estero, que permitan que se pruebe el CDS en Argentina para combatir el coronavirus. Porque ya que estamos en pelotas, en 100 días de cuarentena, no han podido preparar al sistema sanitario, por lo menos prueben una alternativa. Acá hay un comentario que no sé si se enjoda o es sarcástico. Damián Oscar Docampo dice, la culpa es de Macri y del neoliberalismo. Yo supongo que se enjoda, no le voy a decir nada. Bueno. Les dejo un beso, 444 personas. Gracias por mirar este video. Que empiecen bien la semana, aunque ya no diferenciamos los domingos de los lunes. Muchos de nosotros. Los que no somos esenciales para la sociedad, parece. Porque esenciales son los trabajadores del Estado, supongo. Seamos argentinos, antes que nada. No, perdón. Individuos primero, luego argentinos. Y defendamos nuestros derechos, defendamos nuestra Constitución. Inspirada en Juan Bautista Loverdi. Gracias. Gracias. Gracias.